El rey que quería ser músico es un espectáculo musical y teatral que estamos creando en el pequeño municipal para todos ustedes. Y en él se contienen instrumentos musicales. ¿Podríais adivinar qué instrumento está sonando en este instante? Esto que habéis escuchado es un laúd y lo está tocando Jaref Archa, nuestro vikingo. Y este sonido es la percusión y la está tocando Diego Marabolí. Es un tambor. Y esto que estáis escuchando ahora, ¿sabéis lo que es? Es un violín y lo está tocando Priscila Valenzuela, que es nuestra profesora de música. Les invitamos a venir a disfrutar y a aprender de forma didáctica con el rey que quería ser músico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!